De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios El Señor nos está regalando esa gracia de perdonar siempre y a todos No al que de mi familia, bueno te voy a perdonarle, pero a ese otro de allá, no, nunca No, a ese de allá, el que está acá, el perdón siempre Y ya vimos que era difícil pero no imposible porque el Señor nos tiene y nos ayuda con esta palabra maravillosa Nos vamos penetrándonos de Él, nos vamos llenando de Él Y una vez que nos llenamos de Él, ¿qué pasa? Empezamos a actuar un poquito como Él actuaba Y veamos hoy día qué parábola nos toca Jesús y Saqueo Vamos a tomar un pedacito de esta parábola Que sabemos, este chiquitito, cómo después fue grande en la fe Y el Espíritu Santo nos va diciendo y guiando por el camino que debemos tomar Y aprender de esta maravillosa lectura Y en Lucas 19, subtítulo Jesús y Saqueo Saqueo corriendo se adelantó y se subió a un árbol para verlo Porque iba a pasar por allí Jesús Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Saqueo se puso de pie ante el Señor Bajó, ya llegaron, ¿no es cierto?, a su encuentro Y le dice, Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres Y si engañé a alguno, lo devolveré cuatro veces más Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa Pues también este es hijo de Abraham Pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido Palabras Aquí, Saqueo, chiquitito, sabe que va Jesús, quiere verlo, se sube Pone, pone ese gusto, pone de su parte ¿Qué es lo que hace Jesús? Mira, Saqueo, hoy voy a tu casa Y la salvación entra a tu casa Ese gesto, ese premio que Jesús le da Saqueo te lo da a ti y me lo da a mí Porque nosotros tenemos que poner nuestro pececito Esta escalerita para subirme al árbol para ver a Jesús Y Él me va a mirar y me va a decir, quiero entrar a tu casa Igual como lo dijo Saqueo ¿Y qué le vas a decir tú? No, Señor, mañana tengo mucho que hacer Tengo los impuestos, la plaza, el trabajo No, mañana Saqueo inmediatamente y reconoce que no estaba bien Y le dice, Señor, ¿qué hago? Devuelvo ¿Qué hago yo? Señor, ayúdame a ver esos caminos malos de devolverme Ser más atenta, ser más amorosa, tener más paciencia Servir más, ser menos egoísta Y el Señor te va a decir, aquí estoy Vine a salvar Porque dice, vine a salvar a los que están enfermos Y tú y yo estamos enfermos El mundo está enfermo Y buscamos al médico en el tarot, en la vicio, en la vidente Allá vamos a buscar la medicina Cuando la medicina para sanar es el Señor Así que digámosle, Señor, aumenta mi fe Llena mi corazón de tu paz y de tu amor Era una tortuga que quería predicar Y cada mañana se ponía a pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve para yo ser más veloz Y mirando al cielo a Jesús se dirigió Mira todo el peso que yo cargo sobre mí Y del cielo una voz le contestó Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y lloré de ti un atleta del amor Le entrego sus miedos, su tristeza, su dolor Todos sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate, Jesús, todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran peso se libró Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús, me libró de un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Gracias por ver el video